¡Avances exclusivos! ¡Buenas noticias para compartir! Señores periodistas, muy pero muy buenos días. ¿Verdad? Súper agradecido de todos acá para celebrar con nosotros esta segunda edición de la carrera caminata 10K y 5K de Laboratorio Sparwell. ¿Cuándo va a ser? El día 25 del mes que viene. Y no espera casualidad porque también está en el marco del 25 aniversario del FEMEX. Hola, saludos a todos. Como siempre, IP Media Group está presente en llevarnos todos los detalles de esta carrera 10K que tiene el Laboratorio Sparwell y por supuesto de la mano de Runners Venezuela. En estos momentos me encuentro con Sammy Subero, el director de Runners Venezuela. Así que vamos a conversar con él un poco. ¿Cómo fue para ti planificar esta estructura de toda la carrera como tal? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que estamos muy emocionados de poder hacer esta carrera para Laboratorio Sparwell nuevamente. Y bueno, ha sido todo un reto. La verdad es que ha sido increíble trabajar para Laboratorio Sparwell. La verdad, hacer la carrera, hacer esta segunda edición nos ha costado un poquito más porque cada vez el público se va volviendo más exigente. Además de que este año tenemos varias sorpresas diferentes para la carrera. Y bueno, nada, nosotros súper preparados. Todavía seguimos en la preparación. Todavía no ha terminado. Estamos en plena rueda de prensa. Estamos este mes corriendo. Cuando digo corriendo, lo digo literalmente para que todo salga bien. Pero bueno, con nuestra experiencia y con el apoyo de Laboratorio y otras marcas que están participando, ha sido una experiencia increíble. ¿Dónde inicia la carrera y dónde culmina? La carrera comienza en la avenida, eso es la avenida principal de Las Mercedes. Y bueno, la ruta, te la comento de una vez, sale por la avenida Orinoco. Después tomamos la avenida Río de Janeiro hacia lo que era el antiguo Supercable. Ahí nos retornamos en el kilómetro 5. Regresamos por toda la avenida de Río de Janeiro para volver otra vez a la principal de Las Mercedes. Una ruta bien técnica y conocida por algunos corredores del país. A ver, yo quiero conocer de verdad cuál será el día tope para las inscripciones. Porque sé que por allí muchos venezolanos damos todo a última hora. Entonces, ¿no es muy importante marcar ese día tope de la inscripción? Bueno, eso no está bien. No dejemos todo para última hora. Lo importante es que podamos registrarnos antes para que puedas guardar tu participación en la carrera. Y bueno, la fecha tope va a ser el 23, pero no te recomiendo que lo dejes para el 23. Recuerda que son solamente 500 cupos de carrera y caminata, así que los invitamos a participar. ¿Cómo están? Mi nombre es Sammy Suvelo de Ronex, Venezuela. Te estamos invitando a participar en una carrera diferente, familiar. La segunda edición de la carrera Pharma 10K. En donde vamos a tener un día increíble. Vamos a tener 400 corredores y 100 caminantes en el municipio de Baruta. La verdad es que va a ser una experiencia diferente para todos. Es una carrera que el público venezolano nos está esperando. Sobre todo acá en Caracas, en donde se va a realizar. Y bueno, puedes inscribirte a través de nuestra página web. RonexVenezuela.com y a través de la laboratoria Pharma.com. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales RonexVenezuela. En donde te vamos a responder cualquier pregunta, duda. Y tenemos una última comunicación para ti que quieres inscribirte. Puedes entrar a nuestra página web y te vamos a estar respondiendo directamente por WhatsApp. Si necesitas algo exprés, una respuesta exprés. Ahí vamos a estar para responderte y aclarar todas tus dudas. Bien, ahora me encuentro con Jesús Uzcategui, gerente de mercadeo de Laboratorios Pharma. Así que bueno, quiero conversar primeramente con él para conocer de verdad cuáles son sus expectativas para esta segunda edición de esta carrera 10K. Bueno, mira, tenemos muchas expectativas porque tenemos ya días trabajando en esto. Bueno, en nuestra segunda edición de la carrera 10K de Laboratorios Pharma. Creo que va a haber premiación, premios metálicos, los ganadores absolutos de las categorías. Y bueno, no queda más que nos sigan en nuestras redes sociales. La vamos a pasar muy bien. No es solamente un evento de la mujer con honor a Femex, sino toda la familia. Para la mamá, el papá, para todos los miembros de la familia que participen. Bien, porque eso también es salud. Hacer ejercicio al aire libre también es salud. Claro que sí. A ver, cuéntanos de verdad algunas actividades que van a estar el antes y durante y después de la carrera. Bueno, la entrega de materiales va a ser el sábado anterior. Eso va a ser en la plaza de la avenida Francisco de Miranda, Parque Cristal. Bueno, durante el evento, ya el día del 25 propio, posterior a la carrera, va a haber ciertas actividades al aire libre como Zumba, ¿ok? Entonces nada, los invitamos a que vayan. Van a participar, la van a pasar genial porque van a estar toda la familia, incluso los niños. También la van a pasar súper bien, ¿ok? Tiene más que invitarlos este próximo domingo 25 de junio, los 25 años de Femex. Recuerden inscribirse a través de nuestra página web, laboratoriospharma.com, y los espero ayer. Los esperamos entonces, así que bueno, ustedes saben que solamente los detalles los lleva por IP Media Group, así que ya saben, www.ipmediagroup.net para que ustedes de verdad puedan disfrutar de esta gran entrevista.